Los precios del aguacate alcanzaron el nivel más alto en 20 años por la escasez de oferta en México, que es el mayor exportador mundial de esta fruta. Un índice que sigue los precios del aguacate en el estado de Michoacán, en Tirad, con una fuerte producción en el país, señaló que ha subido un 81% este año a 760 pesos por cada 9 kilogramos, que es el mayor nivel desde 1998, de acuerdo con cifras del gobierno. Gracias por ver el video.